Romero, fíjense hasta donde vino Romero, tres cuartos de campo, eso te ofrece un hombre más en el campo, ¡Romero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De un Ibercitario de Deportes! ¡Gol! Apareció para recuperar la pelota un adelantado Romero, dejarla con Balvin, este entrarle fuerte con todo abajo, a un costado y nada puede hacer Banana Ruiz, sobre el final de la primera parte a los 45, clavado Balvin, y abre la cuenta la U, señores, lo gana Universitario 1, Unión Comercio 0 lo hizo, ¡Golvin Flaco! Y nunca, nunca, nunca le viene tan bien a un equipo, cuando va a terminar la primera etapa, un gol de esta naturaleza, porque no encontraba a la U los...